Vamos a llamar a los alcaldes que se han venido identificando con el oficialismo. Ellos tienen el deber y la obligación de trabajar de manera coordinada la cooperación institucional para desarrollar gestión pública en beneficio de la sociedad taxirense. Tengo el deber de llamarlos y les digo, así como hoy hicimos una alianza con la alcaldía de Tariva, con la empresa privada que nos ha dado el asfalto y con la gobernación que está colocando sus máquinas y está colocando su personal y la voluntad, estamos diciéndole a todos los sectores que vamos a ir allá y a materializar alianza. No es difícil gobernar cuando se tiene voluntad, cuando se tiene equipo y cuando se tiene la gente dispuesta a brindar su grano de arena por el Estado.